¡Oye bebico! ¡La señorita de al lado tiene hambre! ¡Gato que mata por celar! ¡El vecinito que es tan sato! ¡Se tira y lo van a degollar! ¡La vecinita tiene antojo! ¡El antojo que quiere resolver! ¡El vecinito le echa un ojo! ¡Un ojo que mira pa' comer! ¡La vecinita tiene un gato! ¡Gato que mata por celar! ¡El vecinito que es tan sato! ¡Se tira y lo van a degollar! ¡La vecinita tiene un mini! ¡Combinado con el bikini! ¡Tiene más fruto que la capa de un bikini! ¡Al vecinito le echa un ojo!